Bueno, vamos a escuchar la palabra del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de General San Martín, el doctor Mauricio Petri. Bueno, Mauricio, queríamos conocer más acerca de lo que ocurrió este fin de semana aquí en San Martín, donde dos bares fueron infraccionados. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Bueno, la realidad es que, bien como vos decís, se ha excedido en el factor ocupacional que se había determinado como procedimiento o protocolo establecido por el Decreto Provincial 660 de 2020 para evitar el contagio de COVID. La realidad es que tanto los bares como restaurantes tienen que entender que tenemos que cuidarnos entre todos. Ellos estuvieron mucho tiempo sin trabajar, se posibilitó y de alguna manera desde el municipio de San Martín se hicieron gestiones para que abrieran y bueno, ahora esto nos pone realmente muy tristes que no puedan trabajar o que no cumplan con los protocolos exigidos, ¿no? Bien, decíamos, fueron dos bares. En uno donde, bueno, obviamente constataron, en los dos se constató que no están cumpliendo los protocolos, las medidas sanitarias, pero en uno de ellos llama la atención porque no es la primera vez que no cumplen con esto, ¿no? Sí, de hecho ya se, bueno, concretamente se elaboraron dos actas de infracción y uno de los, concretamente un restaurante, ya se le había elaborado otro acta de infracción, con lo cual ya esto es preocupante porque tenemos dos actas concretamente que de alguna manera muestran incumplimiento respecto de normas preventivas, porque acá no debemos olvidar que estas normas justamente es para que nos cuidemos entre todos y que quien va a ese lugar no tenga riesgo de contraer COVID-19. En el lugar este, estoy ubicado en el 25 de mayo, se habla de que pasaban las 23 horas, que es el horario permitido, aún había gente en las mesas, igual estaban atendiendo, persianas cerradas, ¿es así? Sí, exactamente, según lo que pude ver del acta de infracción que me facilitó el director, esta situación queda contratada en la misma y por ello justamente teniendo en cuenta, como te dije anteriormente, el factor ocupacional es que se le abra la infracción. ¿Pero sorprende esta situación teniendo en cuenta que fueron los mismos propietarios, comerciantes y demás quienes pedían una flexibilización para poder trabajar? Y creo que sí, porque estamos en un momento donde la situación con el COVID-19 se está de alguna manera recrudeciendo, de hecho han aparecido casos en la zona este y bueno, tenemos que cuidarnos entre todos para no tener que llegar a fase 1. Hemos visto y vemos habitualmente de lugares donde van de alguna manera retrocediendo. Nuestra idea no es retroceder siempre y cuando no pongamos en peligro a la población. Este va a ser nuestro límite, ¿no? Y también decir no o destacar un poquito el compromiso social, en este caso la irresponsabilidad, porque había muchas personas en estos bares y esto también es una manera de no cuidarnos, no cuidarse uno ni cuidar a los demás. Y sí, el compromiso tiene que ser de todos. Entre todos tenemos que colaborar para que esta enfermedad no avance y como te dije anteriormente, tengamos que retroceder, ¿no? Que esto de alguna manera afecta nuestra libertad, afecta nuestras relaciones, afecta nuestro estilo de vida, nuestro modo de vida. Y bueno, ya le hemos padecido bastante tiempo y lo bueno sería que empiece a desaparecer, no que por el contrario, por actitudes irresponsables, se agrave el cuadro de situación que tenemos localmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!